No guardar distancia es una de las principales causas que provoca accidentes de tránsito. Muestra de ello lo que ocurrió en las primeras horas de la mañana en una de las calles principales de Plaza España, donde el motociclista Antonio Fernández y su esposa Carolina García resultaron con heridas y golpes. Venimos normal, ya, de repente la camioneta hace el giro, entonces cuando yo quiero esquivar, si yo hubiera venido más fuerte, me he destreído totalmente en la camioneta. Yo hago el giro a quererla cambiar, pero ya con la punta porque la moto es grande, le pego. Él estaba parqueado bien, o sea, si usted mira, él tiene su preferencia para doblar. Por lo general él tenía que esperar, ya, tenía que tener lo que era una distancia. Y entonces la moto por ende es muy pesada y venía con dos pasajeros y era muy difícil maniobrarla. Ya, entonces él quiso frenar o quiso esquivarlo a él, pero ya no pudo. Todo conductor de motocicleta está propenso a sufrir un accidente, por lo que es importante utilizar siempre el casco y evitar circular a gran velocidad. Con imágenes del camarógrafo Miguel Anusa en Crónica TN8, Dalila Álvarez. Con imágenes del camarógrafo Miguel Anusa en Crónica TN8, Dalila Álvarez. Gracias.